Hospital Nacional de San Marcos Tras registrarse variantes del COVID-19 en Guatemala, el doctor Ángel Alfredo Longo Calderón, director ejecutivo del Hospital Nacional de San Marcos, doctor Moisés Viagran Mazariegos, habló sobre el panorama en el departamento de San Marcos. Es preocupante porque hemos visto las complicaciones que tenemos a nivel de todo el país. Los hospitales que ahora están saturados, vemos algunas situaciones de publicaciones que se hacen de algunos problemas que están teniendo algunos pacientes para poder accesar a los hospitales y tener la comodidad que todo paciente tiene que tener. Nosotros vimos que el repunte que tuvimos a partir de marzo, y recuerden ustedes que la primera variable que se detectó, la cepa californiana, pues fue de un paciente aquí de San Marcos también, de un patojo, un joven de 22 años. Posterior a esto, pues hemos venido, se celebró el Día de la Madre, se celebró el Día del Padre y otros feriados puentes que hubo, en los cuales la gente no tomó conciencia, para variar, ¿verdad? Se dedicaron a aprovechar esta situación que se estaba dando y dijeron, bueno, vamos a recrearnos, ya estuvimos un año encerrados y aprovechemos y vámonos. Pero igual, las consecuencias de que no nos cuidamos, no utilizamos mascarilla, no tenemos distanciamiento social, ya perdimos la costumbre de estarnos lavando las manos, estamos en reuniones de cualquier tipo. La consecuencia es esta, y realmente nosotros como clínicos acá en el hospital, pues hemos observado la alta virulencia de contagios, porque vemos de que la gente se está contagiando de una forma mucho más rápida, lo hemos observado con algunos trabajadores, lo hemos observado con la gente que viene a utilizar los servicios del hospital, donde prácticamente la historia de la enfermedad no lleva más de tres o cuatro días, mucha gente, y nosotros al principio, pues estábamos un poco incrédulos, es decir, ¿cómo va a ser posible que tres días, cuatro días tenga usted enfermedad, de que comenzó con los síntomas? Y efectivamente así es, porque estábamos acostumbrados de que la gente convalesía una enfermedad de ocho días en su casa, nueve días en su casa, y verían al hospital con problemas respiratorios, pero ahora no es así, ahora estamos viendo que en tres días, dice la gente, es el tiempo que pasan en su casa, ya vienen al hospital porque ya tienen problemas serios para respirar, lo cual pues nos hace pensar que clínicamente y por el comportamiento que tienen las manifestaciones de la pandemia, o pacientes infectados de COVID, de que posiblemente, posiblemente estemos ante una cepa mucho más agresiva, o sea, mucho más agresiva, posiblemente sea la delta, nosotros no lo sabemos, porque los laboratorios que nosotros hacemos biomoleculares para detección del virus, en este caso si están positivos o están negativos, no llegamos a hacer un estudio genético del virus, porque para hacer un diagnóstico de que sepa es la que nos está afectando, aquí en San Marcos, en el laboratorio de biología molecular, hay una vigilancia permanente, constantemente se están mandando sueros de pacientes al laboratorio central de Guatemala, y el laboratorio central de Guatemala lo que hace es mandarlos a Estados Unidos o Panamá, para hacer estudios genéticos, para determinar qué tipo de cepa es la que realmente está circulando en Guatemala, asumimos, como dijo el señor presidente, el doctor Yamatei, que ya teníamos la delta circulando en el país, creemos nosotros que es congruente, porque como les digo, el comportamiento clínico de esta enfermedad está mucho más agresivo, tanto en su virulencia para poder infectar, como los síntomas que se hacen mucho más severos en cuestiones de 72 horas, tenemos a pacientes ya con problemas ventilatorios serios. Gracias. Gracias. Gracias.